Mi nombre es Annie Fernández, soy mercadóloga, soy viuda hace 9 años y tengo dos hijas de 25 y de 26 años que viven conmigo. Yo vengo de una familia, soy la menor de 5 hermanos, la única hembra y he tenido una unión muy grande con mi familia, somos muy unidos, nos reunimos mucho. Me casé y tuve dos hijas, entonces enviudé, mi esposo falleció de forma muy inesperada y mis hijas tenían 16, 17 años. O sea que esa edad de ser mamá y papá me costó mucho, pero gracias a Dios somos una familia muy unida y somos muy creyentes. O sea que sobre todo sostenernos mucho de Dios nos ayudó bastante. Sin la fe yo no hubiera podido sobrellevar tantas pruebas porque yo tuve un esposo, no porque se murió, porque siempre uno habla del que se murió, habla maravillas. No, no, mi esposo era un hombre maravilloso y era un papá y esposo que los resolvía todo. O sea, cuando él murió fue como que me quitaron el piso de los pies. Yo tengo antecedentes familiares de cáncer de mamá, así que yo me daba un seguimiento en ese sentido. He llevado una vida muy saludable. Ese año yo tenía, me había hecho todos mis estudios y a los seis o siete meses noté un bulto. O sea que a principio de año yo reuní a mi familia y le comenté que había salido positiva en cáncer de mamá. Cuando a uno le diagnostican cáncer es como que le sienten la muerte al lado a uno. Me dieron 16 quimioterapias. Al principio eran quincenales y después eran 12 semanales. Yo tuve mucha suerte porque respondí muy bien al tratamiento. Y cuando me operaron ya yo no tenía ningún tumor y las células malinas habían desaparecido totalmente. Yo no me iba a entregar, no me iba a rendir. Entonces yo dije, no, yo voy a luchar con esto. Pero de verdad la fe ayuda mucho. Y una mente positiva. Y una mente positiva también. Yo me defino una mujer muy fuerte y con mucho sentido del humor. Les recomiendo siempre a todas las mujeres que se autoexaminen. Yo me hacía mis estudios, pero en esos meses yo no me estaba haciendo un autoexamen. O sea que si yo me hubiese hecho eso, pues lo detecto más, a más temprano. Entonces es como hay una frase que dice, tócate para que no te toque. En el ámbito de mi familia me ha apoyado todo el tiempo. Nos hemos integrado mucho más como familia. Y en mi trabajo también, que me han dado muchísimo apoyo. Al principio cuando me lo detectaron, ahí sí yo me puse muy triste y lloré más también porque yo pensaba, y mis hijas, más que nada. Pero ya después, no ni un momento. Ya más nunca me caí. A Dios y a la Virgen. Yo soy muy creyente, muy devota de la Virgen. Ellos no me soltaron realmente. Ni me han soltado. O sea que yo creo realmente que estoy aquí por eso. Por mi fe y porque me dieron la sanación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!